Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos acá en el canal de Doble Cero Vamos a escuchar otra reacción de rap Y antes de ir con eso, vamos a ver el suscriptor de este video que es... Iván, que dice Buena reacción Gabriel, podrías reaccionar al rap de padres de Doble Cero Saludos desde Argentina Ah, yo también vivo ahí Ok, gracias Iván, primero por pasarte y comentar y dejar tu super mega like Creo que dejaste like, ¿no? Me imagino que sí Así que bueno, saludos bro Y bueno, ahora vamos a ver ese video que me recomendaste Y bueno, ya saben, si quieren aparecer en los videos No olviden dejar recomendaciones abajo en los comentarios Bueno, vamos a ver qué onda con este Y ya sé que Doble Cero acaba de subir otro video Así que bueno, todavía no estoy al día Creo que nunca voy a estar al día Porque siempre cada vez que intento llegar Y como que salen nuevos videos Y bueno, me importa, ya pues, mejor Así que bueno, me callo y vamos a ver qué onda con esto Ponemos acá pantalla completa como siempre Vamos a ver En 3, 2, 1 Vamos Rap de Adam y Barba Blanca Padre Que pinta de que va a estar muy bueno esto Ah, como todos los de Doble Cero, ¿no? Tiene que estar la frase Alguna razón para defender a los hijos No semejanza como el primer humano El destino de la humanidad Y no pienso perder No me importa quién pongan enfrente Me mantendré en pie Por mis hijos les prometo Que nunca les fallaré Lucharé Y aunque tenga que morir No pararé De golpear a mi enemigo Hasta que en el suelo esté Esa Dar la vida si es necesario Sin ninguna duda, amigo Sin ninguna duda Murieron entregando todo Y nunca caer Ah, los dos de pies, ¿verdad? Por amor Nada los puedo vencer Y nunca caer Es verdad Los dos mejores padres de la anime me parece Los más fuertes Los más fuertes Los más fuertes Los más fuertes Bien, y ese fue el rap de padre del canal D00 Y me acabo de dar cuenta que es Colaboración con Isu Y ya saben que Isu te pone strikes Y le haces una reacción de su canal Así que bueno, si notaron Que puse en mudo La parte donde estaba él, es por eso Así que no es que salió mal el audio Ni nada, solamente yo lo hice así Así que bueno El rap estuvo genial Por supuesto Le vamos a dejar 10 estrellas La parte de doble cero fue genial Y voy a elegir una de sus partes Como la mejor parte Y bien, creo que ya está todo Mejor parte, puntaje Ah, poder seguirme acá en mi Instagram Creo que no hice mi spam de siempre Gracias por estar ahí Muchachos Suscríbanse Super mega like Aquí en la campanita Para que YouTube les avise Cuando subo video Y creo que nada más Ahora sí Nos vemos en el próximo video Que va a ser ahora dentro de un rato El de memes Como siempre Así que nada Nos vemos en un ratito Bye